Tu amor es el mar donde cruza el lugar Tu amor es el mar que te trae mis sueños Te amo y te amo, te amo, te amo Te pienso y te sueño, te sueño y te pienso Tu amor es el mar donde cruza mi barca Arriba el mar que te trae mis sueños Buenos días, agradecemos su presencia en esta reunión para dar el banderazo de inicio de obra de la ampliación del sistema de drenaje sanitario La Peña 2 Bueno, vamos a dar bienvenida al maestro en ciencias, Cipriano Chávez Pedraza presidente municipal constitucional a quien les pido un fuerte aplauso Bienvenido señor presidente Al arquitecto Cuauhtémoc Ruiz González secretario municipal del H Ayuntamiento Gracias Al arquitecto Jorge García Hernández secretario de Obras Públicas Bienvenido señor secretario Al licenciado Héctor Martín Nápoles secretario de Desarrollo Económico y Turismo Gracias señor Al ingeniero Marco Antonio Martínez Quintanilla director de Obras Públicas Bienvenido A la licenciada Ana Laura Hernández Hernández director de Desarrollo Urbano y Ecología Gracias A José Martín Holguín delegado municipal Gracias delegado Jorge Martín Holguín Bueno también está con nosotros el presidente del comité y su comité José Trinidad Holguín Martín Gracias Bienvenido Bueno se damos la palabra al delegado quien dará palabras de bienvenida Bueno buenos días Buenos días a todos Este señor presidente le damos la más cordial bienvenida Creo que por aquí ya hemos realizado algunos trabajos anteriormente ya algunas personas también se han estado incorporando Esta manzana se ha catalogado también por por su ardua labor de de trabajo y pues este la muestra está de que por aquí se andan tumbando algunas algunas barbas ya pero bueno con mucho con mucho este con muchas ganas de de desarrollo Bienvenido señor presidente aquí a la comunidad del Tepe pues ahora sí que estamos aquí todos esperándolos con los brazos abiertos y pues cuando guste aquí está su casa ya sabe que es bienvenido Gracias delegado Bueno a continuación el señor presidente dará uso del micrófono Muchas gracias muy buenos días nuevamente a todos y a todas los ciudadanos de esta manzana de la peña delegado muchas gracias por las palabras de bienvenida de igual manera pues felicito a todos ustedes por el trabajo que están realizando le están echando muchísimas ganas aquí con Trinidad pues a cada rato ha estado yendo para que presione pregunte gestione que el avance del de las obras que se vayan a realizar aquí en en su comunidad yo creo que era justo también que se viera que hay hay trabajo que hay cambio que hay este ese desarrollo que siempre hemos esperado es importante pues la participación de cada uno de ustedes yo veo también que se están realizando ya otros trabajos eso es importante es bueno que conjuntemos los esfuerzos que juntos vayamos construyendo un pueblo mejor habíamos pues comentado habíamos platicado que siempre estas manzanas se habían dejado como que olvidados como que separados del desarrollo a pesar de que pertenece a una comunidad mucho muy importante dentro del municipio de Ixmiquilpan encontrábamos con esta problemática que había partes había ciudadanos que no contaban con este servicio del drenaje incluso tenemos todavía la problemática que hay lugares hay manzanas que no tienen el servicio de agua potable en un lugar como el Tepe donde contamos con muchísima agua todavía no contamos con el agua potable en unas regiones estamos ya buscando la forma de cómo solucionar esos problemas tenemos que ir trabajando poco a poco de antemano yo les quiero comentar que no es sencillo este pues hacer todo al mismo tiempo afortunadamente tenemos un periodo de tiempo todavía más largo de esta administración municipal como ustedes lo saben y que año con año vamos a contar con obras para la comunidad y para esta manzana de la peña es un compromiso que hemos hecho con sus vecinos de ustedes con sus comités con sus delegados que vayamos construyendo lo que nos haga falta el chiste es que terminando la administración realmente esta comunidad este pueblo del Tepe y sus manzanas hayan cambiado su imagen hayan cambiado también resolviendo las necesidades que tenemos en cada una de las manzanas muchas gracias por haberme invitado muchas felicidades se va a hacer ya la otra parte del drenaje que hacía falta se va a hacer una inversión de 184 mil 525 pesos en la cual se va a trabajar 435 metros lineales de drenaje sanitario en beneficio de cada uno de ustedes de esta comunidad de la peña y del Tepe muchas gracias a todos felicidades participación del presidente del comité José Trinidad Holguín Martín bueno señor presidente pues buenos días y bienvenido otra vez como se dice ingeniero ingeniero Marcos pues gracias por acompañarnos ya lo decía el presidente pues no es fácil andar allá dando vueltas y vueltas hasta que si nos echan la mano pues de antemano este estamos muy agradecidos y este vamos a echarle ganas a lo que nos corresponde vamos a echarle ganas y lo hemos demostrado y y este ya decía yo que no se veía ese ánimo no sé están desveladas las mujeres yo creo era eso verdad pero bueno vamos a dar el brazo señor presidente si nos pudiera vea ya este tres dos uno arrancamos yo también se desvelé esa máquina a ver una porra ah es el operador dice por aquí bien aplausos Gracias.